En el día de las mascotas yo les presento a Chapito, él vive aquí en Toronto con sus papás y hermanitos. Lo adoptamos en pandemia buscando amor y sosiego. Vino a alegrarnos la vida con su color blanco y negro. Él no es un perro pa'l frío, su vocación no es de invierno. Él es de raza costeña, ama el calor, no el encierro. Si este perro se enfermará, juro que me desconsuelo. Es el patrón de la caza y eso que es el más pequeño. Cuando vamos a la calle, siempre yo miro pa'l cielo. Estoy pendiente de aves y de animales rastreros. Si usted además se pregunta cuál es la raza del perro, yo orgulloso le contesto, es un latino completo.